Hola, desde que era niño siempre me ha fascinado ese poder tan mágico que tiene la luz y el sonido para atraer nuestra atención y para transmitir todo tipo de emociones. Quizás por eso he dedicado la mayor parte de mi vida a investigar y a experimentar esos lenguajes visuales y sonoros sobre los que se han apoyado y desarrollado muchas de las artes y los medios de comunicación. La fotografía, la música, el cine, el teatro, la televisión, internet. Esta asignatura es una oportunidad estupenda para comprender cómo se diseñan y realizan esas formas audiovisuales con las que podemos comunicar a muchos otros nuestras ideas, nuestra forma de ver el mundo y la vida, nuestra imaginación, nuestra creatividad. En este espacio del aula virtual vas a encontrar toda la información acerca de los contenidos del temario, los métodos de trabajo que os proponemos, el calendario de actividades y los criterios de evaluación. También dispones de diversas herramientas participativas, correo, foros, videoconferencias, etc. Por mi parte estoy a tu disposición para aclarar cualquier duda, para ayudarte en lo que pueda y sobre todo para compartir contigo esta etapa de tu proceso de aprendizaje. Espero que lo disfrutemos mucho juntos.